Hay terrores más allá de nuestro mundo. Mi abuela trabajó para la NASA durante 40 años. El hombre lleva millones de años en esta tierra, explorando el planeta, construyendo civilizaciones, matando y creando en un ciclo interminable. El hombre fue al espacio por primera vez hace casi 80 años. Nos pasamos todo este tiempo discutiendo por los más pequeños trozos de tierra, pero cuando por fin nos propusimos viajar al espacio, solo tardamos unas décadas en llegar a donde queríamos. Me enorgullece decir que mi abuela fue una de las que nos ayudó a llegar hasta allí. Empezó en 1959, recién salida de la universidad, como becaria de la NASA. La carrera espacial ya estaba en marcha, Estados Unidos contra los soviéticos, y ella se las arregló para entrar justo en medio. La abuela permaneció allí 40 años más, y se jubiló justo antes del 2000. Ya tiene sus años, y yo quería hacer algo para preservar los recuerdos que tenía de aquella época, así que empecé a recopilar sus historias. Empezamos con lo básico, hablando de cómo se alistó, a qué se dedicaba, la historia que rodeaba todo cuando ella estaba allí, todo lo que se aprende en una clase de historia. Pero cuando empezamos a hablar de las misiones en las que trabajaba, me di cuenta de que faltaba mucha historia. Encerrada, sin que nadie la escuchara ni leyera, ni debería hacerlo. Hay una razón por la que la exploración espacial se ha ralentizado. Hay misiones que se hicieron fuera de los libros y de los registros, lanzadas desde sitios secretos en todo el mundo. Vio y oyó terrores más allá de nuestra comprensión desde el oscuro vacío del espacio. Compartió conmigo estas historias, estos secretos que nos ocultan los poderosos. El precio humano de nuestra curiosidad es mucho más alto de lo que nos hacen creer, y estas personas merecen que se conozcan sus historias. Adjunto una de sus historias. Puede ser un poco larga, así que he intentado editar todo lo que no es relevante. Yo también sigo revisando todo con ella. Con su edad, no puede concentrarse durante mucho tiempo, así que estamos haciendo estas pequeñas entrevistas en sesiones de una hora cada día. Transcribiré y subiré lo que pueda. Lo que sigue es la transcripción de lo que me dijo el 4 de abril de 2020. Me llamo Evelyn Lara Smart. Fui contacto de control de misión en la NASA de 1959 a 1999. Yo era con quien hablaban los astronautas o la tripulación, la voz en tierra. Yo transmitía esa información a quien la necesitara en control de vuelo, navegación, ingeniería y demás. No me propuse trabajar allí, me cayó como anillo al dedo. Había trabajado como telefonista, atendiendo sobre todo llamadas de emergencia para los departamentos locales. La NASA estaba reclutando personal y uno de mis supervisores me recomendó. Antes de que me diera cuenta, allí estaba, sentada en la gran sala de control de la misión, mirando la gran pantalla con la señal de vídeo, y hablando con nuestros propios astronautas. Una de las primeras misiones en las que estuve, fue la primera imagen de la Tierra desde la órbita. Al estar en comunicación no era realmente necesario, pero todos nos agolpamos en la sala de control para ver la imagen en cuanto se transmitiera. Era a finales de los años 50, así que estuvimos esperando un buen rato. Finalmente llegó. Al menos empezó así, pero luego todo se calmó rápidamente. Ahí estaba la Tierra, la enorme curva con una hermosa corona de luz del sol brillando a su alrededor. Pero también captamos algo más. Algo que me temo que volveré a ver algún día. Detrás de la Tierra, a lo lejos, había algo, gigante. No estaba del todo claro, pero lo que se podía distinguir era un torso claramente definido, con los brazos extendidos y malvadas espinas sobresaliendo del exterior. Grandes ojos rojos resplandecían en el oscuro vacío tras la figura, con unas fauces abiertas por debajo que emitían un rugido aterrador. La escala de esta cosa era enorme. Era imposible verla con un telescopio normal aquí en la Tierra. Apuntamos nuestro telescopio más potente a las coordenadas en las que estimábamos que se encontraba, y barrimos el cielo, pero no pudimos verlo por ninguna parte. Hicimos otra foto desde el satélite y ya no estaba. Como si nunca hubiera estado allí. A día de hoy no sabemos qué demonios era. Lo comprobamos en cada foto que tomamos, en cada barrido del cielo, y solo ha aparecido dos veces más desde entonces. Una en 1979 y otra en 1999. Ya no conozco a mucha gente en la agencia, así que Dios sabe si ha vuelto a aparecer. Pero, cada vez que aparecía, era más grande. Lo que mucha gente no sabe, es que hubo vuelos espaciales tripulados antes de los que aparecen en los libros de historia. Por supuesto, siempre ha habido teorías sobre astronautas perdidos, y cosas así por parte de los soviéticos, y sin duda hay casos reales, pero nosotros también tuvimos lo nuestro. Hubo un primer vuelo espacial tripulado en 1960, el Dédalo. Se mantuvo en secreto. No queríamos que nadie lo supiera hasta que hubiéramos vuelto a Tierra con éxito, de lo contrario podría acabar con la moral en la oficina. Éramos un pequeño equipo, lanzamos el cohete desde una zona aislada de Alaska. Hicimos muchos lanzamientos desde allí. De todos modos, éste era un equipo de tres hombres. Bill, James y Terry. Esos tres eran una tripulación unida. Se suponía que debían subir, orbitar durante 12 horas, y luego volver a bajar. Lo haríamos pasar por un cometa si alguien lo veía, pero nunca tuvimos esa oportunidad. Las cosas fueron mal rápidamente. Despegaron, todo iba bien hasta que entraron en la atmósfera. Intentaron reducir la velocidad de los reactores, asegurarse de que entraban en órbita y no se pasaban. Todo se fue al infierno. Las turbinas no se apagaban. No sabemos qué causó la avería. Los oí gritando tratando de arreglar el problema. No sucedió. Salieron de la órbita para ser disparados fuera de curso y hacia la dirección del Sol. Los reactores siguieron funcionando, alejándolos aún más. Mantuvimos contacto por radio con ellos durante 20 horas después del despegue. Hablé con ellos cuando se les acabó el combustible, empezaron a ir a la deriva en el vacío, sin esperanza de poder girar. Nunca volverían a pisar tierra firme. Hasta el día de hoy, no sé si fue algo que realmente vieron, o la locura que les invadió mientras morían, y se enfrentaban a su mortalidad. James fue el primero en empezar a delirar. Nos habló de los cuerpos que flotaban junto a las ventanas de la cabina. Intenté entender lo que quería decir, suponiendo que eran cuerpos celestes. Nunca olvidaré la respuesta de Bill. No Evelyn. Son cuerpos humanos. Docenas de ellos. Describieron el campo de cuerpos. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes. Todos desnudos como el día en que nacieron. Bill juró que uno le sonrió al pasar. No teníamos cámaras en vivo en ese momento, por desgracia, así que no pudimos confirmarlo. Pero por la forma en que lo describieron, no tengo ninguna duda de que estaban viendo todo esto. Muchas de las transmisiones se perdían en la estática. Límites de la tecnología de la época. La última transmisión que recibimos fue Bill. Estaba delirando, todavía hablando de los cuerpos. Dijo que ahora le hablaban a él. Diciéndole que podría vivir para siempre con ellos. Dijo que iba a abrir la escotilla de emergencia. Tal vez eran mis emociones sacando lo mejor de mí. Justo antes de que la abriera y la estática se apoderara de mí, juro que había otra voz. Lo tengo grabado en la cabeza. Puedo oírla tan clara como aquel momento de hace 60 años. Ven con nosotros. Conviértete en estrella y vuélvete inmortal. La abuela está de muy mal humor hoy. No sé si se siente mejor que de costumbre, o si algo la ha puesto furiosa. En cualquier caso, está dando a conocer sus sentimientos. Eso es solo una advertencia antes de entrar en esta transcripción. Hay cosas sobre ella aquí que personalmente nunca quise escuchar. Transcripción del 5 de abril de 2020. Te dije que ya teníamos algunas tripulaciones allí. Solo que no pudimos conseguir ningún regreso exitoso. Los rusos se nos adelantaron. Lanzaron a Gagarin en un tubo de metal, y esperaron a que volviera por su cuenta. Así que hicimos algunas otras misiones, una vez que finalmente conseguimos el truco de poner a la gente arriba y traerlos de vuelta abajo. Todo fue como la seda en su mayor parte. ¿Y ahora qué decidimos hacer? Poner un hombre en la maldita luna. Se levanta, va a la cocina y vuelve con una botella de vino tinto y un vaso cómicamente grande. Le menciono que son cerca de las 2 de la tarde. Y solo me ignora. Trabajé con astronautas. Los días no importan cuando estás orbitando el planeta. Fue en el 62 cuando estrellamos una nave en la cara oculta de la luna. Fue una especie de prueba, para ver hasta qué punto podíamos estrellar y quemar algo antes de volver a intentarlo con gente dentro. Teníamos la nave Ranger 4 que enviamos. Hizo un sobrevuelo de la luna durante un rato, y tomó algunas fotos, antes de bombardear la superficie y tomar nuevamente fotos para nosotros. Nunca las hicimos públicas. Nos asustamos mucho en el centro de mando cuando las transmitieron. Hay que tener en cuenta que todas las imágenes que teníamos entonces eran en blanco y negro, todavía no había fotografía en color a esa escala. Así que el Ranger 4 aterriza, e inmediatamente comienza a tomar fotos. Todos estábamos de pie alrededor, esperando ver solo una extensión estéril de roca gris, nada demasiado especial. Y aquí que la primera imagen vuelve y hay alguien, de pie allí. Justo delante de la cápsula estrellada. No podíamos distinguir el sexo, la raza ni nada, pero llevaba un traje espacial muy parecido a los que estábamos desarrollando. Así que naturalmente pensamos que nos habían ganado en llegar a la luna. Los rusos eran el único país que nos seguía el ritmo. Entonces nos dimos cuenta de que no podían ser ellos. Ya nos lo habrían restregado por la cara, si hubieran llevado un hombre a la luna. Es imposible que esto sea de alguien de nuestro planeta. Fue entonces cuando el resto de las imágenes comenzaron a llegar. El traje se acercaba más y más a la cápsula, manteniendo la misma postura todo el tiempo. Simplemente flotó hacia ella. Entonces se podía ver en el visor del casco. ¿Dónde debería haber estado la cara de alguien visible? Solo había fuego. Llamas puras y brillantes. Entonces las imágenes se detuvieron. Nada más salió del Ranger 4. Se termina su primer vaso de vino. O un litro, es difícil de decir por el tamaño del vaso. Inmediatamente vacía el resto de la botella en él. Pero hay que reconocer el mérito de los altos cargos de la NASA. Esos locos no dejaron que ver a un astronauta en llamas les impidiera seguir adelante con sus planes. Nos pusimos manos a la obra, enviando más y más misiones para orbitar la Tierra, hacer sobrevuelos de la Luna, Marte, Júpiter, cualquier cosa a la que pudiéramos acercarnos. Vimos algunas rarezas aquí y allá a medida que avanzábamos, pero las cosas se mantuvieron en silencio durante esos pocos años. Tal vez no nos dimos cuenta porque estábamos muy concentrados en la misión que teníamos entre manos. Finalmente ocurrió, llegamos a la Luna, vencimos a los rusos después de todo. Enviamos misiones para aterrizar una y otra vez durante los tres años siguientes, y luego lo dejamos y nunca volvimos. ¿Por qué crees que dejamos de ir? Bueno, sí que volvimos. Un par de veces. No fue por la investigación científica que hicimos los últimos tres años. Fue con fines antropológicos. Encontramos cosas en la Luna. No fuimos los primeros seres allí. Encontramos algunas señales con la misión Aporo 14. Había algunos pequeños restos de visitantes anteriores. Lo primero que encontraron fueron algunos símbolos tallados en las paredes de los cráteres. Nada que pudiéramos traducir, nadie sabía qué diablos significaban. Pero sabíamos que no eran naturales, eso era obvio. Así que hicieron fotos de todos los que encontraron. Probablemente descifrarán la clave del Zodíaco antes que esa maldita cosa. Apolo 17 fue cuando supieron que necesitaban continuar en privado. Esa es la última misión lunar tripulada que ocurrió en el 72. Por lo que el mundo sabe, no hemos vuelto desde entonces. Así es como quieren mantenerlo. El Apolo 17 encontró mucho más de lo que nadie había encontrado antes. Encontraron estructuras completas. Altares de adoración es lo que parecían. Ni siquiera puedo describir las imágenes transmitidas. La forma en que estas cosas fueron construidas no era natural. No hay forma de que estructuras construidas de esa manera deban permanecer en pie. Les aconsejamos que no entraran. Enviaríamos otra misión con mejor entrenamiento y equipo para documentar todo esto. Antes de salir fotografiaron la estructura desde todos los ángulos. No nos dimos cuenta hasta el final de que parecía absolutamente idéntica sin importar desde qué ángulo se viera. Simetría al 100%. Todo alineado perfectamente, sin importar lo extraño que parecía. La abuela termina el segundo vaso de vino. Se reclina en su silla. 6 de abril de 2020. Me estoy volviendo loco. La abuela parece ser más fuerte cada día de alguna manera. Es como si estuviera robando mi juventud y prosperando en aislamiento. Entonces, el Apolo 17 encontró esta estructura que estaba perfectamente construida. La arquitectura más extraña que he visto. No tenía ningún maldito sentido para nadie, como seguía en pie después de todo este tiempo. Así que entrenamos a otras tripulaciones para subir después e investigar más a fondo. Específicamente entrenamos algunas personas que tenían títulos en antropología y culturas antiguas. Tal vez podríamos encontrar algunos vínculos entre esto y las cosas que se habían encontrado en la Tierra. Naturalmente, nada es tan fácil. Se dirigen allí en 1973, aterrizan justo al lado de la estructura encontrada por la misión anterior y llegan hasta ella. Afortunadamente, la tecnología ha mejorado, de modo que tenemos cámaras en sus cascos que nos permiten ver todo lo que ven. Y además, en color. Gracias a Dios. Le pregunté cómo disponían de este tipo de tecnología en el 73, cuando muchas cosas eran increíblemente básicas con el vídeo, especialmente transmitido a una distancia tan grande. Lo que había en aquella época no era la tecnología más avanzada que utilizaba el gobierno. No subestimes la cantidad de dinero que el gobierno estadounidense destinará a algo si lo considera una amenaza. Las cámaras y equipos que teníamos en esas misiones estaban a la par de esa pequeña cámara de vídeo que tu mamá me regaló para Navidad. Como dije, no subestimes el gasto del gobierno. Así que de todos modos, el Apolo 18 fue una tripulación de tres hombres. Jason, Ben y Arthur. No estaba muy contenta de que Arthur subiera allí. Habíamos pasado unos meses juntos mientras entrenaba en Cabo Cañaveral. Así que, se pusieron a trabajar. Jason se quedó en órbita alrededor de la luna, asegurándose de que todo en la nave principal estuviera bien. Arthur y Ben bajaron a la superficie e instalaron el campamento base. Allí estaba la estructura, y a menos de 30 metros, su pequeña cápsula de aterrizaje con todo lo necesario. Estaban equipados para tres días en la luna. El primer día transcurre con normalidad, dando vueltas alrededor de la cosa, tomando medidas y muestras. Determinan que la mayor parte de la estructura está hecha de un elemento desconocido. Hasta el día de hoy no creo que hayan descubierto lo que es. Finaliza el primer día y regresan al campamento base. Ahora, tenemos un par de cámaras instaladas en la cápsula para que podamos ver todo lo que pasa, por si acaso hay algún problema técnico. Arthur y Ben están profundamente dormidos, tenemos la señal reproduciéndose en la central solo para monitorear y mantener un ojo en todo, y de repente falla. Aunque no es un fallo prolongado. Es rápido y regresa la señal. Arthur y Ben todavía están durmiendo. Pero hay una figura de pie allí en la esclusa de aire. Como nada que haya visto antes. Largas extremidades, grandes manos que casi parecen excavadoras, y solo una protuberancia redondeada justo en los hombros. Toqué el intercomunicador de la cápsula tan rápido como pude. Les grité que despertaran. Se despiertan sobresaltados. Eso es algo que normalmente habría pagado por ver, pero ahora mi corazón estaba acelerado por las razones equivocadas. Así que ambos se levantan y miran hacia la esclusa. Esa maldita cosa sigue ahí parada, creo que los estaba mirando. Arthur le grita, preguntando qué demonios quiere. Se oye un ruido bajo. Nada discernible. Podría haber sido una interferencia por lo que sabemos. Pero por Dios que vi la cara de Ben sin color cuando sucedió. Arthur se relajó un poco. Y tan rápido como apareció, desapareció. Ben se sentó en la litera de Arthur, y se puso a llorar. Tardó una hora en calmarse, mientras tanto no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Finalmente se calmó lo suficiente como para que le preguntáramos qué había pasado. Dijo que esa cosa le había mirado, sin ojos ni nada, pero que sabía que le estaba mirando. Dijo, ella no estaba destinada a vivir. Esto nos estremeció a todos. Casi un mes antes de la misión, Ben y su esposa sufrieron un aborto espontáneo. Ella tenía seis meses de gestación y esperaban una niña. Entonces un día, el bebé se fue, no había latidos ni actividad. No sabían qué había pasado. Pero eso separó a Ben y a su mujer. Tuvieron una gran pelea una semana antes del despegue, porque ella no quería que él se fuera. No quería perder a otra persona que amaba. No puedo imaginar lo que sintió cuando escuchó hablar a esa maldita cosa. Acortaron la misión después de eso. Todos temían lo que pudiera ocurrirle al estado mental de Ben si pasaba algo más. Hicieron las maletas rápidamente y se largaron de allí. Ben bebió hasta emborracharse, terminó conduciendo su auto y yendo a 150 kilómetros por hora a las 3 de la mañana. Apenas pudieron enterrar algo. Ese fue el final del Apolo 18. No se descubrió mucho, pero estábamos listos para intentarlo de nuevo. Estaba agradecida de que Artur regresara de una pieza. En realidad estábamos comprometidos. Antes de que volviera en la misión 19 de 1974. Así que Artur y Jason se ofrecieron para volver en la misión 19. Creo que Artur estaba decidido a entrar en esa estructura y ver exactamente lo que estaba pasando con ella. Tenían un nuevo recluta junto con ellos también. Paul Orson. Era un ex boina verde durante la guerra de Vietnam. Era duro y no alguien para conversar. No sabían lo que iban a encontrar, así que querían a alguien con entrenamiento de combate para subir. Aterrizan en el mismo lugar para el campamento base, Artur y Paul esta vez. Llegaron allí el primer día, lo prepararon todo, y decidieron descansar unas horas y entrar directamente. Pero, no se dieron cuenta de que necesitaban encontrar una manera de entrar primero. Al parecer, en todo este tiempo investigando la estructura, todos supusieron que habría una puerta en alguna parte. No hubo suerte. Todas las paredes del exterior eran lisas, sin grietas ni costuras que indicaran la presencia de una puerta. Buscaron en cada maldito centímetro de esa cosa, sin encontrar nada. Estoy viendo la cámara de Artur mientras camina alrededor de la estructura. Incluso en baja gravedad tenía dos pies izquierdos, tropezó y cayó directamente a través de la pared. Pensamos que lo habíamos perdido por un minuto. Parecía que la cámara había chocado con algo y tenía un cortocircuito. Entonces nos preguntó si nosotros también lo estábamos viendo. El interior de la estructura era más grande que el exterior. Había mucho más espacio para moverse. Las luces colgaban en el aire como estrellas, bañando todo a su alrededor con un suave resplandor. Era como si ese edificio contuviera su propia galaxia en miniatura. Probablemente una de las cosas más bellas que había visto nunca. Artur retrocedió, queriendo asegurarse de que podía viajar libremente dentro y fuera de la estructura, antes de quedar atrapado allí, y parecía funcionar bien. Era como si hubiera un portal, un fino velo donde parecía una pared pero no lo era. Fue por Paul y le enseñó lo que había encontrado. No creo que estuviera muy impresionado, más bien estaba dispuesto a disparar si hubiera podido encontrar un arma. Explorando más encontraron una pequeña pendiente en espiral, casi como una rampa que bajaba desde la cámara principal. La siguieron durante probablemente una hora antes de llegar a alguna parte, viendo más de esos extraños símbolos por todas las paredes mientras bajaban. Cuando llegaron al fondo, era como una especie de iglesia. Ni idea de qué adoraban o a quién, pero había un altar justo ahí, contra la pared del fondo. Una estatua se alzaba en un hueco detrás de él. Me pareció una especie de pirámide alargada. No sé muy bien cómo describir su geometría. Había ángulos que se fundían con ángulos más pequeños, curvas donde había líneas, era como si mi cerebro intentara comprenderlo a través de la imagen de la cámara, pero en lugar de eso lo desordenaba todo. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de las manchas en el altar. A día de hoy, no estamos seguros de lo que era, pero lo adivinamos bastante bien. Estaba seca, había estado allí durante mucho tiempo. Pero todavía tenía ese color rojo óxido que sólo proviene de la sangre seca. Estaba salpicada por todas partes, como si alguien se hubiera cortado la yugular y la hubiera sacudido. Tenía que haber litros derramados. Eso fue suficiente para los dos hombres por ese día. Volvieron al campamento base para registrar lo que encontraron y volver a dormir. Llevaban fuera unas dos o tres horas cuando volvió a ocurrir. La cámara falló como la última vez y esa cosa apareció. Aunque esta vez no estaba en la esclusa. Apareció justo al lado de sus malditas literas. Intentamos advertirles pero no funcionó. Es como si nuestros altavoces estuvieran descompuestos. Sólo pudimos mirar aterrorizados. Esa cosa se inclinó sobre Paul y le dijo algo en ese ruido confuso que oímos la última vez. Dios sabe lo que era. Luego desapareció de nuevo. Ya no había nada. Paul se levantó y empezó a ponerse el traje para salir. Seguí pulsando el botón intentando preguntarle qué demonios estaba haciendo, pero no obtuve respuesta. Nuestra línea a la cápsula principal estaba muerta. Cuando se puso todo el traje, probé la línea que iba directamente a su casco. Le dije, Paul, ¿qué demonios te dijo esa cosa? Miró directamente a la cámara de la cápsula antes de salir y dijo, terminando lo que empezaron. Todavía me dan escalofríos al recordarlo. Fue una de las cosas más frías que he oído nunca. Para entonces Artur se había despertado y se estaba poniendo el traje lo más rápido que podía. Dios, le rogué que no fuera tras Paul. Que no entrara en esa maldita iglesia. Lo que se había hecho allí antes era malo y no iba a salir nada bueno de ello ahora. Pero era un hombre demasiado bueno. Se puso el equipo y persiguió a Paul hasta allí. Ni idea de cómo se había movido tan rápido, pero Paul ya le estaba esperando allí abajo. Parado justo en el altar y sosteniendo una navaja de combate. Artur le gritó, preguntándole qué demonios creía que estaba haciendo. No dijo ni una maldita palabra. Solo empezó a abalanzarse hacia Artur, blandiendo esa navaja. Lo vi todo. Cada una de las cámaras de sus cascos estaba en un lado diferente de la gran pantalla de mando. Nuestro coordinador me gritaba que les dijera que parara, y que recapacitara. No habría hecho nada. Ya no era Paul el del traje. Había una rabia ciega en sus ojos, su respiración en el micrófono era como la de un animal acorralado. Quería matar y no le importaba quién lo viera. Estuvieron de un lado a otro durante un rato, lanzándose el uno al otro por todo aquel lugar impío. Finalmente, Artur consiguió arrancarle la navaja a Paul. Se levantó, sosteniéndolo frente a él, había lágrimas en su voz cuando hablaba. Le decía a Paul que se alejara, diciéndole que podían volver a casa y tomar una copa. Actuar como si todo esto nunca hubiera pasado. No importaba. Paul se abalanzó y Artur no tuvo elección, se agachó y clavó la navaja hacia arriba. La cámara del traje de Paul quedó salpicada de rojo al despresurizarse en cuestión de segundos. Artur gritó, mirando aquel alter y lanzándole la navaja. Se quedó un rato tumbado, sollozando y gritando maldiciones. Estaba solo allí arriba. Artur empezó a arrastrar el cuerpo de Paul hacia la salida con él. Aunque hubiera intentado matarlo, no iba a dejarlo allí arriba, solo sobre una roca. Llegó a la cima e intentó atravesar la pared de vuelta al exterior, pero de repente era sólida. No cedía. Probó las otras paredes, tratando de asegurarse de que no estaba usando la equivocada en su estado emocional. Nada. Seguía sin haber salida. Se desplomó contra la pared, respirando hondo y entrecortadamente. Según sus cálculos, a su tanque de oxígeno solo le quedaban unos 10 minutos. Los trajes no estaban diseñados para salidas largas. Pulsé el botón para hablar con él, e intenté tranquilizarle. Estaba casi histérico, pero me gusta pensar que oírme le ayudó a calmarse. Aún recuerdo ver su cara en la cámara del casco. Mis últimas palabras para él. La pequeña sonrisa que esbozó justo antes de morir. Supo que aunque estaba muriendo arriba, en una misión completamente fuera de los libros, una parte de él seguiría viviendo aquí en la tierra. Las tres últimas misiones que enviaron tenían dos propósitos. Fueron misiones de recuperación, para llevar esos cuerpos de vuelta a casa y darles un entierro adecuado, y misiones de demolición. No pudieron atravesar la pared hasta la cámara de la forma normal, así que intentaron perforarla. Pero no había cámara. Solo roca sólida sin importar lo lejos que perforaran. Así que se rindieron después de eso. Las dos siguientes misiones llevaron explosivos y los detonaron alrededor de la estructura, destruyéndola. No hemos vuelto a la luna desde entonces. No después de esa pérdida. Incluso si lo hubiéramos hecho, yo no habría trabajado en la misión. Me habría negado rotundamente. Les dije que no iba a aceptar más misiones tripuladas después de eso. Tendrían que encontrar otro jefe de comunicaciones. Algunas noches veo la luna y me gusta pensar que él sigue ahí vigilándome. Estaría muy orgulloso de que por fin le cuente esto a alguien. Siempre habló de tener una familia y nietos algún día. Creo que está ahí arriba ahora mismo, con esa sonrisa ladina que siempre tenía. Seguro que está orgulloso de ti, esté donde esté. 8 de abril de 2020. Teníamos unos cuatro equipos que hacían diferentes experimentos. Trabajamos con plantas, animales pequeños, y gravedad cero. Entonces llegó el último equipo. Estuve a punto de ir al departamento de ciencias y darles una paliza a todos cuando vi lo que habían traído. Era un maldito bloque. Pero no era solo un bloque, era un trozo de escombro del templo de la luna. Todavía estaban tratando de averiguar de qué demonios estaba hecho después de todo este maldito tiempo. Así que están hurgando y pinchando en él, tratando de calentarlo y ver cómo reacciona. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Lo dejan en la estación un día después de haber terminado, y lo siguiente que sabes es que empieza a crecer justo enfrente de nosotros. Solo, se expande. Creciendo hacia afuera y hacia adentro, tomando todo el compartimiento del laboratorio. No entendemos cómo ha estado almacenado tanto tiempo y ahora empieza a hacer esto. Tal vez fue la proximidad a la luna o algo así. Tal vez lo que le estaban haciendo, no lo sé. Esa cosa tomó más de la mitad de la estación en menos de 24 horas. Esta cosa está convirtiendo la estación en una nueva versión del templo lunar. Hay protuberancias que salen de ella, ángulos extraños que se inclinan aquí y allá. Parece demente. Afortunadamente salieron corriendo de allí en el transbordador principal justo después de que ocurriera. La estructura siguió tomando más y más de ella a medida que avanzaba. Las cámaras del interior seguían emitiendo. Esa es la parte extraña. Por mucho que esta cosa se apoderara y remodelara todo el metal y los tubos de la estación, las cámaras seguían funcionando. Vimos la pequeña galaxia formarse allí mismo, en el laboratorio. Las habitaciones de la tripulación cambiaban y cambiaban, estirándose hasta que parecían un salón de culto. Ese maldito altar apareció al final. El mismo. Eso había sido suficiente para los oficiales superiores. La estación era una causa perdida. No sabíamos cuánto tiempo seguiría creciendo esa cosa ahí arriba, ni a dónde se agarraría después. Así que empezaron a trabajar en el envío de una sonda con una carga útil. Iban a sacarla de órbita, dejarla a la deriva en el espacio profundo o quemarla en la atmósfera. Todo el tiempo que estaban haciendo esto, estábamos mirando las cámaras. Vi cosas allí, cosas que el ojo humano no podía ver. En ocasiones, la señal parpadeaba y la sala del altar se llenaba de una masa que se retorcía, criaturas que parecían la misma que apareció en la luna. Se arremorinaban unas alrededor de otras en tropel. Era un ritual de adoración o algo así, no lo sé. Tan pronto como empezaba, volvía a desaparecer. Había otras criaturas. Masas de oscuridad de las que salían zarcillos de luz. No parecían adecuadas para el espacio en el que se encontraban, como si fueran de algún modo más grandes que la estación, aunque microscópicas. Se devoraban unos a otros sin cuidado. Aquello era su propio entorno. Finalmente la carga fue enviada. Vimos cómo impactaba, abriendo un agujero en el laboratorio antes de dejarlo en una órbita sin rumbo. La alabanza comenzó de nuevo, esta vez más frenética. Estaban entusiasmados por volver a la Tierra. Se envió una tripulación para limpiar los restos que pudieran encontrarse. No estoy del todo segura de lo que hicieron con ellos, pero espero que estén enterrados lo más lejos posible. A partir de entonces, creo que nos propusimos asegurarnos de que todas las pruebas se hicieran en un entorno más controlado. También empezaron a enviar más sondas. La Voyager se lanzó unos años más tarde. Queríamos ver que había más allá de nuestro pequeño espacio en la galaxia. Hay mucho. Eso es seguro. Recuerdo cuando nos dijeron que la Voyager había llegado al borde de nuestro sistema solar. No podíamos creer que algo hubiera llegado tan lejos. Miramos algunas de las imágenes que había tomado por el camino. Las estrellas, los planetas de cerca, los cometas lejanos y los asteroides. Y luego estaba el seguidor. Era algo espeluznante. Parecía un hombre humano, honestamente. Un poco alto, flaco. Estaba desnudo de pies a cabeza, no llevaba nada puesto. Solo siguió a la Voyager como un cachorrito perdido durante un rato. Hurgando y pinchando de vez en cuando. Le hicimos muchas fotos de cerca, y le vimos directamente a los ojos. Los primeros planos fueron los que nos hicieron darnos cuenta de que no tenía ojos como un humano. Tenía estrellas. Ardían con calor, casi causando un resplandor en las fotos. Había una en la que abría la boca y se veía un vacío como un agujero negro, con singularidad y todo. Lo más extraño era el mensaje que transmitía. Inglés perfecto. Lo envió a través del micrófono de a bordo del Voyager como una señal de microondas. Encantado de conocerte. Llegué un poco temprano, pero pronto veré tu planeta. Pero eso no fue lo que más miedo me dio de la Voyager. Justo antes de retirarme en el 99, empezó a enviar un mensaje. Tardé una eternidad en decodificarlo porque todo estaba muy revuelto. Después de todo ese tiempo seguía siendo un lío, un lenguaje que no entendíamos y una clave que lo acompañaba. Era como si alguien hubiera hecho una traducción apresurada. El mensaje decía. Da la vuelta antes de que te vea a ti también. No puedo creer que llevo 20 años jubilada. Hay dos cosas más que sucedieron justo antes de retirarme. 9 de abril de 2020. Así que en el 97 pusimos el primer vehículo en Marte. Empezamos buscando si podría haber vida allí, intentando expandirnos más allá de nuestro planeta. Hay demasiada gente aquí. Lo ha estado desde que el hombre caminó por primera vez. El Pathfinder era un pequeño y feo artilugio, no pensaríamos que podría avanzar más de 3 metros, y mucho menos a través de un planeta estéril lleno de polvo y rocas. Pero maldita sea, esa pequeña cosa funcionaba. Iba de aquí para allá por la Tierra tomando fotos y vídeos, recogiendo muestras y analizándolas allí mismo. Una maravilla de la ciencia. Así que estábamos viendo todas estas fotos que nos enviaba, asombrados por todo lo que estamos viendo. Hay enormes dunas de arena, acantilados, este lugar es como un desierto gigante, pero es hermoso. Hasta que llegó la primera tormenta. Las tormentas no son como las nuestras. No llueve. Solo viento y relámpagos. El viento levanta la arena y dificulta la visión, bloquea la mayor parte de la luz. Así que el Pathfinder transmite solo arena y polvo arremolinándose, entonces en un relámpago ves esta figura imponente. Era delgada, increíblemente alta. Todo en ella era desproporcionado. No fue hasta el siguiente relámpago que lo relacionamos. Era otra de esas malditas cosas de la luna. Las que aparecieron en la estación. Esta era mucho más grande, al menos diez veces el tamaño de la primera que vimos. Cuando este habló todos lo oímos. Esta vez no era un ruido confuso, era claro como el agua. Después todos nos dimos cuenta de que no lo habíamos oído en voz alta, sino en nuestras mentes, cada uno oyendo lo mismo. El templo seguirá vivo. Gobernamos y volveremos a gobernar. Viviendo entre las estrellas. Luego desapareció junto con la tormenta. Nunca volví a ver ningún ser tan grande como ese, de hecho no he visto ninguno desde entonces. El Pathfinder no tuvo ningún otro encuentro en todo el tiempo, y por lo que he oído de la gente que sigue trabajando no han encontrado nada fuera de lo normal. En ese momento, la NASA se puso en contacto con los demás países para informarles sobre el templo. Los rusos ya lo sabían. Resultó que habían ido a la luna en algún momento, y encontraron las ruinas del templo, se llevaron parte de él para estudiarlo, y acabaron perdiendo todo tipo de control en el 86. Se perdieron muchas vidas porque no sabían lo que estaban haciendo. Estaban experimentando con ellas en un laboratorio subterráneo cuando se descontroló. Pero, por supuesto, ¿cuál es su primera reacción cuando un maldito templo espacial y esas malditas cosas aparecen en su patio trasero? Lo envían directamente al infierno, matando a cientos de sus propios ciudadanos y encubriéndolo como una fusión del reactor. Las imágenes que nos mostraron. Nunca las olvidaré. Los rusos ni siquiera lo bombardearon de inmediato, por eso hubo tantas consecuencias. Dejaron que pasara al menos una semana, absorbiendo todo y registrando lo que pasaba. Había gente dentro de esa sala del altar cuando estalló su sesión de adoración. Aquellas pobres almas se merecían mucha más misericordia de la que nadie podía darles. Después de eso, todos acordamos que nuestra primera prioridad era proteger la tierra de lo que fuera aquello, y no permitir que nada de eso volviera aquí abajo. Fue entonces cuando empezaron con la estación espacial. Ahora no sé mucho de lo que han estado haciendo recientemente con ella, ya que acababa de ser lanzada cuando me retiré. La construyeron para vigilar mejor las cosas en órbita, para poder realizar experimentos y aplicar contramedidas allí mismo, sin que nadie en la tierra se enterara. Un movimiento inteligente, creo. Me enteré mucho antes de retirarme, que un satélite volvió a encontrar esa cadena de cuerpos. La misma que vieron la primera tripulación. Podíamos oír los susurros que se transmitían de vuelta. Todavía me despierto algunas noches escuchando esos susurros. Decían. Vengan a nosotros. Sean sacrificios. Y floten eternamente como un altar viviente para ellos. No teníamos idea de quién eran ellos. Tal vez fue esa cosa grande que vieron en las fotos. Tal vez para eso se construyó el templo. O lo que sea de lo que nos advirtió el seguidor. Hay tantas cosas que aún no sabemos sobre lo que hay ahí fuera. Probablemente cosas que nunca sabremos. Todo está perdido en la inmensidad del espacio, nunca destinado a ser entendido. Pero seguimos aquí. Eso es algo, así que nos han mantenido a salvo hasta ahora. Tal vez sea algo más, velando por nosotros. 10 de abril de 2020. La abuela falleció esta mañana. Había ido a la cocina a tomar algo y me di cuenta de que la puerta principal seguía abierta. No era normal a las 2 de la mañana, así que salía a comprobarlo. La abuela estaba sentada en la mecedora del porche, bañada por la luz de la luna. Tenía una sonrisa en la cara. Murió plácidamente mientras dormía, llevada a la luz de la luna por la persona que amaba.